¿Y por qué saliste de Televisa? ¿Qué pasa ahí? ¿De qué te hartaste? Mira, de la putería, de la hipocresía, de la traición trapera, de la brujería. Estaba hasta... Y además de ver como quien daba más sentones llegaba más rápido a donde tuviera que llegar. Yo vi cosas trágicas, niños que los vi llegar ahí a los seis años y que ahora son actores adultos y les ves las trazas del abuso sexual. Se las ves. En comportamiento, en actitud, en todo. ¿Y qué fue lo que viste, Darío, que te sorprendió tanto? O sea, muchas. Otras. Yo trabajé en un programa y un día entro y el productor agarrándole las partes a uno de mis compañeros y la otra compañera ahí observándole. Yo agarré mi chamarra y me salió. Te digo el pecado, no el pecador, porque creo que... Claro. Está cabrón, pero te digo que el pecado no es... Pero lo vi, pero... No es leyenda negra. No es que le quieran hacer mala fama a ese mundo. Es así. Y hasta peor. Que mencionaste a Carmen Armendariz. ¿Es verdad que a ella ni le gustaba nada de la que le caía gorda la doña? Imagínate tú a don Pedro Armendariz, bañándose, gastándose tres tinas de agua, perfumándose, peinándose las cejas. Y que le diga a su mujer y a sus hijos, ahorita vengo, voy a ver a María. Pero fíjate cómo da vueltas la vida, ahora siendo la serie de la vida de María Félix. Pues yo la verdad te digo así, ya así, en plan muy programa de chisme, te digo, yo creo que es una venganza personal. Me apropio de tu vida, de tu historia y yo cuento lo que se me pega a la gana. Porque mira, ¿qué pueden contar de María? Que la gente no sepa ya. Van a tener que rascarle lo de la señora Uribe, lo del no sé qué, lo de Miguel Alemán. Todo es cierto, pero es sórdido. Pero no es la única historia así. Ninguna de las mujeres de este país que llegaron a ser la máxima cartelera de este país llegó sin darla, sin casarse con el productor, sin acostarse con los compañeros, sin hacer lo que tuvieron que hacer. Y debo mencionar que hay excepciones. Estas figuras que ahora son internacionales, que sabemos quiénes son, las que cargan culebras como si fueran boas de plumas, dos mexicanas, a las que hemos visto con la culebra aquí, tú sabes de quién hablo. No las voy a mencionar. Yo tampoco, para que no me regañes. ¿Ellas qué? Pues son un par de putas. Van a tener las plataformas y el prestigio de todo y lo mejor de todo. Sus vidas van a ser fabulosas y todo el mundo les va a abrir el restaurante y la mesa y la alfombra roja y el avión y el jet privado y tal, y tal, y tal, y tal, y tal. Pero se lo hicieron con un antivalor. No hay mérito en eso. Hay astucia, hay colmillas, hay hasta brujería bien hecha, hay te agarro con un chamaco, hay te, hay te, hay te, hay te, hay te. ¿A ti no te tocó el famoso prosticatálogo? ¿A ti no te lo ofrecieron ni nada de eso? Existía, yo supe que existía. Lo que sí te digo es que yo no estaba ahí. Y nunca lo viste, nunca lo tuviste, así que dije, ¿no quieres? Claro que sí, en cada oficina había un catálogo. Mira, un día me contratan como maquillista, body painting, una millonaria excéntrica. Entonces estamos en el camino realista después del shooting, en unas albercas que son así como de terracita y otra alberca abajo y otra alberca abajo. Y yo había a la entrada, había visto, bienvenidos, clientes de Televisa, como les llamen. Estamos ahí en la alberca, disfrutando ya el final del día del trabajo, y veo abajo, y veo a cinco amigas mías de Televisa. Me vieron, se les congeló la risa en la cara, y se metieron corriendo. Estaban ahí, en la fiesta, contratadas, en el aft. También te tocó trabajar con Luis de Llano, que está muy de moda ahorita. Sí, yo cuando trabajé con él, no tenía ni idea de la historia de Luis y esta muchacha. Yo me enteré por una amiga mía que se llama Fabiola Díaz de León, mucho tiempo después. Y yo con Luis no he vuelto a trabajar nunca más. Pero en ese tiempo que te tocó trabajar con él, no viste nada raro. No, porque eso empezó cuando yo... Yo tuve un primer acercamiento con la compañía porque me aceptaron en el CEA. Marta está actualizada, me hizo una audición. Y apliqué, me dieron la audición, la pasé. Creo que el pase así como recomendadito de poner la foto arribita, ese favor creo que me lo hizo el señor René Casados. Entonces, ese es el momento. A mí me toca estar en el CEA y se forma Timbiriche. Entonces, eso a mí no me tocó verlo. Oye, Dulce, a ti siempre te... No, amigo, yo ando cantando en la calle. Ahorita cantamos. Gracias, gracias. Tú tócanos algo bonito. Usted tócanos algo bonito. Tú tócanos algo bonito. Pero ahorita, 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 déjame que se dé la entrevista. Oye, Dulce, a ti siempre te hemos visto muy guapa. Sí, sí, sí. Ahorita, ahorita. Pero danos chance. Vamos a tomar la distancia, por favor. Toma la distancia, amigo. Eso. Toma la distancia, por favor. El marido, México. También platicamos con Fabiola Campomanes, que andaba por ahí. Y hasta habló de las lagartonas, Filip. Ah, ya tenía rato que... De las famosas lagartonas que ya ni se juntan ni nada. A ver qué dijo la Campomanes. Preguntamos por tus amigas, las lagartonas, ¿cuándo se van a apuntar? ¿Qué han platicado? Y, jule, qué bárbaro. Pues mira, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Todo el mundo está bien ocupado. Gracias a Dios. Creo que eso es bien importante, que todas estén realizándose en sus proyectos. Y entonces, bueno, pues ahí veremos a ver a quién nos topamos primero. No, 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 pero lo que sí es un hecho es que anteriormente, a pesar de que tenían aprentadas agendas de trabajo, siempre estaban como el tiempo y el espacio de verse. Ahora ya como que no, como que se quedó fracturada la relación a lo mejor. Mira, te voy a decir una cosa. O sea, también una realidad es que todos yo creo que vivimos tiempos muy difíciles con esto de la pandemia. Y creo que el de pronto estar guardados en nuestra casa y entre lo laboral y de pronto lo personal que todo el mundo tiene, sus relaciones y demás, es difícil. La vida de adultos se pone difícil, ¿no? Cada vez es más difícil coincidir. Pero bueno, ahí estamos en las buenas y en las malas y eso es lo importante, saber que no tienes que estar muchas veces físicamente para probar o comprobarle. Porque esto no hay que probarle a nadie si eres o no eres amiga de alguien. Creo que eso, eso, eso cada quien lo sabe, ¿no? ¿Había un chat de algún tiné? Estás bien al pendiente de todo tú. Qué bárbaro, qué chisme, qué chisme tú, ¿eh? Nada más tú. Ay, 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 qué bárbaro. Y otros temas, perdóname. La noticia de hoy que tiene a todo el medio del espectáculo sacado de onda es el asunto de Pablo Lai. ¿Tú tuviste la oportunidad de convivir con él? ¿Cómo se hizo eso, eh? Digo, fue declarado ya culpable. Mira, te voy a decir una cosa. La verdad es que no veo noticias. Es raro que me informe, ya se los había comentado. Así decido vivir mi vida y opiniones sobre la vida de los demás prefiero no hacer porque cuando no conozco, ni conozco la vida, ni conozco, o sea, la verdad es que no tengo nada que opinar. Bueno, pero tampoco es que haya dejado muy claro si siguen siendo amigas las lagartonas o no. Ay, bueno, es más obvio todo. Claro que no son amigas ya. No, qué les canso. Ay, sí, que tiene que ver. Ahora resulta que todas ocupadísimas. No, no, no. Y aparte tampoco contestó lo del chat ni nada. Ya salieron de pleito. Ahora lo que me gustaría saber es por qué fue el pleito. Porque eran varias. A ver, ahí estaba Kate del Castillo, ¿no? Estaba Paulina Rubio. Estaba, ¿quién más? Paulina, no sé si estaba. Sí, creo que sí. Estaba. Pues como que eran de entrada por salida Paulina y Salma, ¿no? Pues para que veas ahí, sí, Salma, pues no podía tan frecuente, porque ella no vive en México. Sí. Pero Kate, sí. Yolanda Andrade. Yolanda. Yolanda. Don Serrath Oliver. Don Serrath. Eeeeh, Fabiola Campomanes. La que, la que se que, la, la güera, ¿cómo se dicen? Roxana Castellanos. Ah, sí, 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 sí. También andaba ahí. Roxana Castellanos. Creo que eran todas ellas, ¿no? No me acuerdo. Eran ellas. Ya. Y este, pero pues ya, ya, bueno, ni siquiera se mencionan una a otra, creo. Y después de tan amigas. ¿Quién sabe qué pasaría tú? Habíamos de enterarnos del chisme. Oye, investigar, hermanita, sobre qué pasó. Ha de estar, bueno, el chisme por allá, ni me acordaba de ellas, fíjate, Filipe. Fíjate. Pero bueno, se presenta Gloria Trevitt, tu Gloria Trevitt, no sé en dónde estuvo, pero estuvo presentando un show. Ha sido en la Feria de León, ¿no? O la Feria de... Habrá Dios. Sí, 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 por ahí. Bueno, pues Gustavo Mata fue con ella, porque le llevaba nuevo vestuario. Ves que le está haciendo constantemente vestuario, entonces le llevó nuevo vestuario y para ayudársela a poner y tenerla toda perfecta, ¿no? A la hora de la presentación. Entonces sale Gloria Trevitt a cantar, el show muy bien, todo perfecto, todo lo que tú quieras. Y este, y luciendo el nuevo vestuario. Bueno, graba entonces Gustavo Mata un video del show. Y lo sube con fotos y todo, y dice, qué espectacular, Gloria en su show y toda la cosa, y con su nuevo vestuario. Y bueno, ya sabes, no echando por más. Bueno, hasta ahí dices, qué padre, está bien. El problema es cuando empiezas a ver el video. Porque resulta que, fíjate nada más, justo en el video que tomó Gustavo Mata, que se los vamos a poner en redes sociales, porque aquí no lo podemos poner por la música, pero en redes sociales se los vamos a poner para que vean. Está justamente el tema del doctor psiquiatra. Entonces, todos los que conocemos esa canción del doctor psiquiatra. Ya no diga tontería, doctor psiquiatra. Quiero vivir mi propia vida, doctor psiquiatra. Ya no le pagaré la cuenta, doctor psiquiatra. Ya no me mire, ya no me mire, me la pierna, no. No. Así, ¿no? Así se canta doctor psiquiatra. Ah, no, sí, sí. Bueno, pues se está oyendo así, doctor psiquiatra, ¿no? Y está Gloria Trevi, para esto le hace un close-up, Gustavo Mata, a lo tarugo, le hace close-up. Y entonces está Gloria Trevi. Imagínense que está cantando el tema, el disco de Gloria, doctor psiquiatra, ¿no? Así como ahorita cantamos de padre. Y está Gloria Trevi. Ah, sí, pues. No, 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 no. Así, Philip. Así. Nunca abrió ni la boca ni los dientes. Ves que trae unos dientotes bien grandes. Nunca los abrió. James Lacombe es como Anaí, por eso se le ven sus dientotes ahora. Por eso está así. No. Ah, no, no, no. Y allá se oía, doctor psiquiatra, ya no digas. A ver, tú canta, Philip. Canta así, doctor psiquiatra. ¿Cómo va? Bum, 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 bum. Doctor psiquiatra. Ya no me digan tonterías, doctor psiquiatra. Quiero vivir mi problema. Así estaba Gloria a tú, Philip. Así estaba Gloria. A lo que voy. Eso es fraude, Philip. Eso es fraude. Porque no fuiste a un showcase. No fuiste a la presentación del disco para que pusieran el playback. No estabas en siempre en domingo. Pónganme el disco y ya muevo la boca. Estaban en un show que pagaron para que cantara en vivo. Pues no se supone que por eso una vez Sergio Andrade la mandó a correr al monumento a la madre porque hizo justamente eso en un concierto, pero que de los que producía Sergio. Bueno, yo no sé si este lo está produciendo Sergio, que está muy. A mí no me gustó el nuevo el nuevo show. No me gusta porque tiene muchas canciones nuevas y desconocidas y tiene pocos éxitos. O sea, incluye pocas canciones como muy conocidas y no me parece que sea de sus mejores shows. Sí creo que tiene muy bonito vestuario. Entonces no es producción de Sergio Andrade. Seguramente no. Bueno, una ocasión Gloria estaba en un show y no cantó los coros. Y que Sergio dijo eso que estás haciendo es fraude. Le llames como le llames porque la gente te está pagando un dinero y tienes que cantar todo el coro. Manda a Mari Boquitas y le dice te me llevas a esta mujer para que le dé 20 vueltas al monumento a la madre y ella va a estar cantando todas sus canciones y aguas. Y si escuchas que deja de cantar, tiene que aprender a cantar haciendo el baile y haciendo todas las coreografías. Y me vale gorro 20 vueltas y órale. De ahí tienes a Gloria. Corre y corre. Ahí en el monumento a la madre se supone que eso estaba acostumbrada a hacerlo. Ahora, Gloria tiene cincuenta y tantos años. Ya también, pues digo, ya se sofoca. Bueno, tienes dos opciones, Philip. Si ya tienes cincuenta y tantos años y ya te cansas, tienes dos opciones. O ya no de shows, no? En vivo. O haz los más cortos. Pues ya, pues me canso con la pena, no? Pero una cosa es que lo hagas más corto y otra es que vayas, pongas un disco y nada más estés haciéndote tonta moviendo la boca porque se ve. Bueno, ni la mueve, que es lo peor. O sea, si la hubieras dicho. Así dices, bueno, por lo menos se está mandibulando. La boca cerrada, Philip. La boca cerrada. Así. No, no, no. Eso no se debe hacer en un show, con la pena. Eso no se debe hacer, creo yo. Tache, tache. Y ahora que se entere que fue el mata el que lo subió, lo va a cachetear peor. Y ahora que se entere Sergio, peor. La cosa se va a poner muy quea. Pero ni modo. Ay, no. Nuestra seguidora nos dijo que allá en Tampico andaba Humberto Zurita grabando lo de la serie de Mauricio García. Mauricio. Documental y película, algo así va a ser. Este. Nos comentó eso. ¿Te acuerdas que hasta le dijimos? Ahí manda fotitos, hermanita. Bueno, pues resulta, Philip, que efectivamente ya están en la etapa final, ¿no? Ya grabando las últimas escenas. Y resulta que nadie sabía nada. Lo habían mantenido muy en secreto. Yo creo que hasta que nos dijo esta seguidora, ahí fueron a buscar. Y resulta, Philip, que Humberto Zurita se parece mucho a don Mauricio García, como está caracterizado, ¿eh? Ah, sí. Bueno, ahí debe ser un trabajo de caracterización muy bueno. Bueno, pero así que tú digas en la vida real, no, no, no. Ay, pues, ahí tenían como el tipo de personalidad o de físico. Mira, ponmelo, Omar, por fa. Mira, ahí está. Sí, 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 sí. ¿Verdad que sí se parece cuando yo estaba grande? Sí, sí, sí. Se parece a don Mauricio, cómo no. Ya en la etapa última. Y es que la familia de don Mauricio García llega justamente a Tamaulipas cuando vienen de, pues, allá de Líbano, ¿no? De por allá llegaron toda la familia y llegan, se establecen allá, allá, allá donde hacen esos negocios y ya luego se viene para acá Mauricio. Pero yo creo que por eso están haciendo allá, fíjate, la serie. Pues, sí, pero mira, nomás se les olvidó un pequeño detalle. Doris Pérez, la sobrina de don Mauricio Garcés, que además de ser la sobrina, resultó ser la heredera de todo, de todo, de la imagen, de las regalías, de sus cosas, de todo, los de Mauricio Garcés, Doris Pérez fue la heredera universal. Y dice ella, el abuso total, sin mi autorización de los derechos. Nadie le pidió permiso para usar la imagen, ni la historia, ni nada que tuviera que ver con Mauricio Garcés, lo cual se me hace una maquete, una corriente, es tremenda, porque ¿cómo se les olvidan esas cosas, Filip, de personajes tan importantes de la televisión del cine mexicano? Pero aparte de todo, Jorgito, un Humberto Zorita, Zorita que tiene su casa productora, ¿no? Zuba. Y que ellos han hecho telenovelas, han hecho películas, han hecho guiones, o sea, realmente los señores, cuando estaba doña Cristian Bach, que en paz descanse, ellos escribieron que Azul Tequila, y que si la chacala, y que si no sé qué, no sé cuánto, saben perfectamente cómo es el mundo de este asunto, y tienen que pagar derechos de autor, o sea, es esa situación de estoy haciendo nada más porque se me dio la gana, pues déjalo para un novato, pero para alguien que se dedica a esto, se me hace muy raro que no hayan solicitado ni los permisos, ni el pago de derechos y todo. Ahora, yo no sé si sea producción de ellos, no lo sé. O él está actuando. A lo mejor nomás lo contrataron para actuar, no sé, esa parte no la tengo clara, pero independientemente, quien esté produciendo, digo, tiene que saber que hay que solicitar ciertos permisos. Claro. O investigar si hay alguien que queda a cargo de los permisos, a lo mejor no tuvieron ningún familiar, no tuvieron ningún heredero, a lo mejor no tuvieron nada, bueno, pues ya queda libre, ¿no? Pero tienes que investigar, y en este caso, dar con Dori, que públicamente se sabe desde todo el tiempo, de toda la vida, que era la heredera de Mauricio Garcés, entonces ella debió haber autorizado y debieron haberle preguntado, para empezar, si quería que se hiciera la historia de don Mauricio, que no creo que no, obviamente, si la hacen bien, pues no creo que les afecte. Si le van a meter cizaña, pues ahí sí va a haber problema también. Sobre todo, ¿cómo va a ser tratada la serie, no? Porque, pues digo, finalmente por algo ella se está encargando de todo eso y cuida el legado. Y mira que después de fallecido don Mauricio Garcés, se sigue hablando muy bonito de él y la gente lo sigue reconociendo. Y todo eso es claro por el trabajo que se hace para mantener un hombre limpio del señor. Y ahora resulta que si lo trabajan bien y lo hacen bonito, seguramente se perpetuará. Pero si no, pues ya los metieron en broncas y aparte de todo. Pero aparte, aparte hasta como, como, como investigación para tu, para tu, tu, tu proyecto, no hay como, como poder tener una conversación, una plática, información que viene directa de los familiares. O sea, para un trabajo de esos, qué mejor que lo contara ella o, o si hay más familiares, a lo mejor gente más grande que pudieran contar que, que, que convivieron con él, que lo conocieron, que le saben ciertos, ciertas cositas, ciertos secretitos, ciertos, este, manías, o qué sé yo, lo que lo que hacía don, don Mauricio Garcés. Entonces, porque acuérdate que alrededor de él hay mucha historia de que justamente no era lo mujeriego que era en, en, en las películas, ¿no? Como lo veíamos y que lo hacía muy bien y muy divertido. Era todo lo contrario. Incluso se habla en algún momento que supuestamente era gay. Yo no sé si si lo era o no lo era, pero si fuera o no fuera, no hay como que alguien que, que lo conoció bien, que estuvo ahí, que vivió a lo mejor con él, pudiera contar esa historia y no la pudieran contar en una bioserie o en una película o en un documental, ¿no? Pero, pues, quién sabe cómo hicieron esto y a ver ahora los problemas legales a los que se van a enfrentar. Pues sí, porque tiene, tiene, tiene toda la, toda la razón y todo el derecho en querer reclamar. Bueno, si ella quisiera frenarla y decir, pues háganla, pero no sale y no se comercializa, pues mira, tanto trabajo, tanto esfuerzo y tanto, tanto dinerito invertido. Y si ella dice, no va, no va. Bueno, que eso es lo que dicen. Acuérdate también de la de don Vicente. Ya ves que, que doña, doña, este, Cuquita la quiso tomar, ¿no? Pero le pagaron, ¿no? El día que se estrenaba, ese día se supone que la detuvieron. Y a la mera hora en la noche que ya estaba libre y ya salió. Total, hicieron dos temporadas, ya terminaron desde cuando las dos temporadas que fueron terribles y fueron un fracaso y hasta Pablo Montero se fue de pedo en el último capítulo y nadie hizo nada. Y ahorita a estas alturas, dime, ¿qué ha pasado con esa demanda? Nada. Al final, se salieron con la suya y presentaron la historia que quisieron. O sea que yo de verdad no sé cómo están las leyes, no sé cómo tanta jalada con los derechos de autores y al final no respeta nada. Pues sí. Así que sabrá Dios, en una de esas, mira, sacan la, la, el proyecto de Mauricio Garcés y no le dan ni las gracias a la señora. No lo dudes, quién sabe. ¿Qué proyectos vienen? Eh, pues, ahorita el programa del retador, aquí estamos de, de juez y la verdad, pues, estamos muy contentos con ese rollo. Oye, Lupito, también cuéntame un poquito, las personas están preocupadas un poco por tu papá, ¿cómo está de salud? Muy bien, gracias a Dios, ayer hablé con él y muy, muy, muy saludable a mi papá, no tiene nada, hombre, ya. Ese rumor, no sé quién lo inventaría, pero mi jefe está bien saludable, gracias a Dios. ¿Qué era lo del Parkinson, no? Decía. Ah, es mentira. Oye, y tú una con Juan, se enojó mucho por lo que tú dijiste de, de que si vendía mota o algo así. Pues sí, yo no, yo la verdad no he visto nada de, de ese video, no he visto nada de esa onda, la verdad, y pues estamos, nosotros venimos a trabajar. ¿No habría disposición de, disposición de reunirse ya por fin juntos, sin, sin medios de comunicación? Estamos, yo creo que así debería de ser el reto, ¿no? El reto debe de ser así, no ventearlo, pero pues si a él le va bien en sus videos, pues que Dios me lo bendiga y que Dios me lo cuide y que le vaya mucho, mucho mejor. Gracias, gracias a esa reunión. Gracias, nos vemos. Pablo Lyle, el día de ayer, este, pues también confirmamos la, la noticia de que, pues Pablo Lyle, lamentablemente, había sido, eh, eh, ¿cómo le dicen? Eh, sentenciado, mi George. Sentenciado como culpable de, 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 de esta situación que vivió, eh, pues en el tránsito, ¿verdad? En una de las calles de Miami y donde lamentablemente perdió la vida un señor de la tercera edad, que todos ya sabemos esa historia, bueno, pues fue sentenciado como culpable. Aún no se, no se, no se define, pues en realidad cuántos años van a ser de cárcel, ayer comentábamos que hay quien está pidiendo 15 años de cárcel, otros están pidiendo, sus abogados quieren bajarla a 10 o a 9 años, pero bueno, eso aún todavía no, no está confirmado, esperemos que, pues digo, le den lo menos posible ya después de esto, ¿no? Hay, hay, hay varias cosas ahí, ahí todavía pendientes, mi George, fue por homicidio imprudencial, por, por la, por lo que se le está acusando, entonces, eh, de acuerdo a los Estados Unidos, puede, puede llevar una pena de 9 a 15 años de, de prisión, lo que no se sabe todavía es si le van a tomar en cuenta los 3 o 4 años que ya lleva en prisión domiciliaria, o si la juez determina que no, no se le van a tomar en cuenta. Fíjate, no, qué horror, empezar de cero otra vez. Sí, ya vi que no le iban a tomar en cuenta nada, que no le iban a tomar en cuenta nada. Oye, Billy, pero, 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 viste las imágenes, a ver, vi, termina. Ay, sí. No, 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 eh, lo, lo que te iba a comentar es que al parecer el día 26 de, de este mes de octubre es cuando se van a volver a, a reunir para darle ahora sí ya la sentencia en tiempo de lo que él va a tener que, que pasar en prisión. Oye, Jorgito, vaya manera de, de, de verdad de desperdiciar la vida y sobre todo en, en una ciudad que ahora que tuvimos, bueno, yo que tuve la oportunidad de conocer, tú ya conocías, ¿no? La, la ciudad de Miami, que, que las avenidas son tan amplias, que no hay como tránsito, está todo como muy tranquilito. Todavía dijeras en la Ciudad de México, o en una ciudad tan grande como la Ciudad de México, donde se te da el cerrón, donde te, bueno. Es una ciudad estresante, ¿no? Conflictiva, conflictiva. Y es muy estresante, pues, porque el que se te mete, el que te echa pleito, el que te pega, el que, X, ¿no? O el tráfico que hay, que ya se me hizo tarde, lo que sea. Sí. Allá en Miami, bueno, pues, sí hay, hay horas pico, donde, donde sí hay tráfico, mucho tráfico, pero que va caminando constante, ¿no? Nunca, nunca se detiene. Pero en el video que vimos de, de, de este suceso, pues, iban, iban, este, en tráfico normal, o sea, no, iban muy tranquilos, de repente se les alborotó a todos contra todos y terminó en tragedia, ¿no? Bueno, pero oigan, hermanitas, las imágenes de cuando a Pablo Lyle le ponen las esposas, se despide de su familia para llevárselo, qué cosa más fuerte y más terrible debe de ser tanto para él, obviamente, pero para la familia, Filip, ¿tú te imaginas lo que es despedirte de, de, de tu familiar sabiendo que ya lo llevan para adentro? Mira, aquí tenemos las imágenes, las vamos pasando, Mar, por favor, este, mira, ahí va ya Pablo con, con, con sus esposas y apuestas, Filip, que ahí lo llevan a, lo separan de todos en esta, en esta, este lado de la sala, lo sientan ahí como para pedirle cierta información o leerle alguna información, no lo sé, pero, pero, pero ahí lo tuvieron unos, unos minutitos nada más, y ya después de eso es que finalmente terminan ya llevándoselo para, para el reclusorio donde va a permanecer, que por cierto, me enteré que en ese lugar donde, donde está Pablo Lyle, no sé si por siempre, o no sé si nada más de momento, pero ahorita no tiene acceso a ningún tipo de visitas, acaso la de los abogados, obviamente, pero, eh, visitas de familiares o de personas, eh, conocidas, no tiene en este momento visitas Pablo Lyle, tiene que estar solo y solamente tener contacto, pues, con sus abogados, ¿no? Que son finalmente con los que tiene que ir tratando. Entonces, este, pues, pues, una cosa terrible, lo ves tan joven, tan guapo, eh, ay, ya lo dijimos la otra vez, con todo para, para hacer una carrera, Filip, y terminar en esta situación, pobre hombre, pobre de la familia, estaba la viuda, eh, del señor que lamentablemente perdió vida, y también estaba obviamente destrozada, digo, esa parte también la tenemos que decir, pero al final son dos familias que. Y, y es que fíjate, digo, es mexicano Pablo Lyle, y la pase. Y duele, Jorgito, y duele, pero, pero a final de cuentas, creo yo que cuando cometes una, dicen por ahí toda acción tiene una reacción, y obviamente en, en cualquier país hay leyes, claro, que en muchos lugares se cumplen, en otras no se cumplen. Vemos el caso, por ejemplo, aquí, una Livia Brito, ¿no? Mira, Livia Brito anda como la fresca mañana, no pasa absolutamente nada, Ernesto Cepeda, pues, está por allá batallando sin, sin su equipo de trabajo, las cosas se manejan diferentes, pero por lo menos allá se aplicó la justicia para Pablo, y, y desafortunadamente se la va a pasar un buen rato en la sombra, algo que no se le desea a nadie, y menos por un ratito de, de, de desquicio, de desquicio total, qué fuerte y qué triste. Por una tontería, una loquera, una loquera fue, pero bueno, pues, pues, ¿qué podemos hacer, no? Este, yo no sé, si, si, si allá en Estados Unidos también, me imagino que sí, ¿no? Si, si tienen buen comportamiento y todo este tipo de cosas, yo no sé si les puedan rebajar la, la sentencia, este, por lo menos en la, en las apariciones que ha tenido Pablo Lyle, ahí en los juzgados y demás, siempre se ha visto tranquilo, incluso cuando le dieron la noticia a Philip, muy, muy tranquilo, o sea, se le veía la cara desencajada, pero, pero tranquilo, cuando se despidió yo se despidió con mucha fuerza y este, y, y no llevaba gestos de querer llorar, seguramente después pasó todo, todo, todo lo demás, ¿verdad? pero, pero creo que ha sido muy, se ha portado como muy recto, esperemos que así lo haga dentro, que no lo maltraten, por lo menos, y que, pues, como dije, ojalá que le den la menor sentencia posible, y pues, ¿qué, qué, qué más se puede decir? Tienen que pagar lamentablemente porque hay una vida de por medio. Así que, bueno, en fin, pues, suerte para, para Pablo Lyle, ¿qué le vamos a hacer? con, con todo gusto y con todo cariño, mientras seguimos ahorita con toda la información que hay y que es muchísima, muchísima, y bueno, mandamos saluditos a toda la comunidad cubana de allá de, de, de Miami, que obviamente no está padre lo que sucedió, pero también, por otro lado, pues, a toda la familia de Pablo, ¿no? Desafortunadamente son los más afectados. Mirtala Dávila dice, saluditos a todos, apoyando a Jorjito y con salsa, gracias, Mirtala, te mandamos muchísimos, muchísimos besos. Rosy Torres dice, échenme alcohol y salúdenme, pedorronas. Muchísimas gracias, Rosy. Josy, Josy García dice, un arranque de ira le trajo consecuencias graves, hay que tener más cuidado con las reacciones que tenemos. Híjole, pues, sí, desafortunadamente así pasa. También está por aquí, Tori, a ver, espérame, Tori Baltadano dice, Pablo Light, tan joven y tan pendejo, dice, ojalá la gente es carmiente en cabeza ajena y no cometan las mismas acciones, simplemente se hizo justicia. Pues sí, desafortunadamente y ahorita porque pues es una, un personaje público, es conocido porque es actor, pero a final de cuentas, pues, pues las cosas no estuvieron bien hechas. La ahorita Alonso dice, te ves borroso y luego te cortas. ¡Ay, no, te están echando! Cállense, que ahorita lo que viene está peor todavía. Jessica Vega dice, los dos tuvieron la culpa, no me vengan que Pablo es el malo, por favor. El señor también se bajó agresivo a tocarle la ventana muy bravo al hombre, por la desventaja fue, pero la desventaja fue su edad. Entonces, ¿para qué? Bueno, es que aquí el asunto es que el señor de alguna manera, pues, pagó con la vida, ¿no? Y ya no se le puede juzgar. Y en el caso de Pablo, pues, a él sí. Además de que está joven, siendo extranjero, pues, obviamente no estuvo la cosa ahí tan, 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 tan buena. ¡Ay, qué diferencia, mi York! ¡Ay, ay, ay, ay! Pues, aquí por lo que dice la hermana, este, no, no fueron los dos, fueron los tres los que tuvieron culpa. Cuéntame, cuñado. Los tres, los tres actuaron pésimo. Obviamente el que llevó la peor parte, pues, fue el señor que perdió la vida. Pero, pero, pues, sí, como dicen ahí, fue culpa de los tres. No nada más de Pablo, sino que cada uno le puso un granito para terminar en tragedia. ¡Qué horror! En fin, pues, cada vez están más fuertes los rumores, Filip, de que ahí en Televisión Azteca, quien pudiera quedarse ya de manera oficial, por lo menos un tiempo, no definitivo, pero un tiempo como para echar a andar y poner otra vez en orden las cosas, pudiera ser Pati Chapoy. La mismísima... ¡Namá! ¿Es en serio? Sí. Hay muchas posibilidades de que suceda esto mientras eligen a un personaje que realmente tenga la experiencia, el trabajo, el conocimiento, y que realmente quiera hacer algo bien por la empresa, que es lo que les preocupa, ¿no? Está bien, y yo creo que la señora, lo platicábamos apenas y dijimos, sí, tiene toda la experiencia, sí, yo sí creo que podría ser la señora indicada para... Ya lo demostró, Jorgito, ya lo hizo, ahora sí que está a prueba la señora, ¿no? Ella ya demostró que sí puede levantar un proyecto de cero. No, ya no está a prueba ya, o sea, ya estamos... No, o sea, ya probó, pues, ya probó que puede hacerlo y levantar un proyecto de cero, literalmente de cero, con cero rating, ni una persona viéndolas, haber generado todo lo que hizo en Ventaneando en sus mejores años, claro que la señora tiene todo para poder hacerlo. Lo que no creo que le favorezca tanto es la edad y no por decirle que ya está de salida, pero tampoco es una niña, entonces yo creo que también a estas alturas lo que menos quiere ya es involucrarse en pleitos, lo que menos quiere, pues, es estar con la presión. No, pero como te lo dije, ya no sería la Pati Chapoy de hace 30 años que empezó Ventaneando y que andaba en todo, ya no sería, ya sería el dirigir, el ella, vamos para acá, vamos para allá, hacer esto, haz lo otro. Como ya trabajan normalmente las personas de cierta edad, que ya lo tuyo es ya nada más dirigir, pero seguir siendo funcional, ¿no? Finalmente. Entonces yo creo que eso lo puede hacer muy bien y de esa manera ir marcando la línea que les ha funcionado o que les funcionó en algún momento, el tipo de producto que saben que a los televidentes que ven ese canal les puede realmente gustar y no meter lo que se me hincha la gana o no meter al amiguito o no meter al personaje con el que te puede hacer enojar, porque eso ya son cosas personales, Filip, eso ya no son cosas empresariales. Y eso es lo que hizo esta mujer Sandra Smester, ella hizo eso. Sigurano hizo lo mismo. Claro, o sea, ya no trabajan para la gente, no trabajan para el público, trabajan para sus amigos. Y tan los amigos lo saben, mi George, saben perfectamente que pueden ellos estar, son como moscas finalmente que se pegan a lo dulce y así es. Viste lo que publicó Annette Kuburu, ¿no? Por ejemplo. Ajá. O sea, en buena onda. Ah, ya estoy haciendo maletas para irme a Miami por si acaso, le dijo Sandra. No, pero todavía le dijo, eres una chingona. Ay, buenísima persona, señora. Ya sientes, eh. No, 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 no. Pero aparte, aparte. Tienes que a contrabajos la ves, a la pobre gris. Todavía decir, ya estoy haciendo maletas para irme a Miami por si acaso, eh. O sea, ya cantársela así tal cual, porque saben que sí lo hacen y porque saben que como eres mi cuate, aunque no seas bueno, bueno. O porque ya lo tienen hablado, Fili. Amiga, si yo me voy, tú te vas conmigo, o sea. Claro, claro. Bueno, ayer, ayer yo les conté que ya fue y propuso a Rocío Sánchez Azuara. Y ayer les dije, yo no sé si Rocío vaya a aceptar. Para empezar, tiene un contrato en Azteca. Tendrían que pagarle a Azteca el contrato para podérsela llevar de entrada. Y en segunda, pues, llegar a una buena negociación con Rocío, ¿no? Que les caería muy bien, en lugar de tener un programa con Laura Bosso, por supuesto. Ay, bueno. Por supuesto. Pero no, yo no sé si se logre la negociación. Ayer se los conté. Ahorita dices lo de Anet Kuburu. Bueno, pues, ahora también ya se está hablando de Laura G, que ya también tuvo un ofrecimiento. Y así como eso, empieza a jalar, a jalar. Por eso te dije, en poco tiempo Telemundo se va a corrientar. Se va a corrientar. Y no porque los personajes que tengan hasta ahorita son precisamente lo más espectacular del mundo. No. Pero finalmente la empresa en todos estos años ha ido cuidando o ha tratado de cuidar qué mete, qué no mete, qué produce, qué no produce. Y acá, como sabemos que trabaja la señora Esmester, es meter todo lo que sean amigos y pa' fregar al otro. Todo. Ni me vale gorro, a fin de cuentas, ni es mi dinero, ni es mi empresa. Claro. ¿No? Así lo hizo, tal cual. Así lo hizo. Así se llevó al hoyo azteca. Así se lo permitieron. Bueno, pues cada quien permite en su empresa lo que quiere. Pero eso hizo. Y si eso mismo va a llegar a ser a Telemundo, qué pena con Godínez. Tanto trabajo, tanta inversión, tanto crecimiento que tuvieron tan rápido Telemundo para que llegue alguien. Llámonos pa' lo yo. No, pues qué pena con Godínez. Pero bueno, lo que nos truje a nosotros, lo que decida Telemundo, pues es muy su rollo. Pero lo que nos interesa a nosotros es el hecho de que acuérdate que la señora metió ahí azteca a muchos personajes, no más por fregar. No más. Y precisamente a Pati Chapoy, entre ellos Flor Rubio. Nada más. Bueno, pues ahora todos esos personajes son los que están rogando y pidiendo que por favor la señora se los lleve a Telemundo. Porque de lo contrario, entonces todos esos personajes van pa' la calle. Sí. Y si queda Pati Chapoy como directora de contenidos de Azteca, que es casi un hecho. Si queda Pati Chapoy, pero mira, rapidito van pa' la calle todos. Rapidito. Programas, conductores, pobres reporteros que están posconfiados en su trabajo, gente de producción que son los más fregados. Ya lo dijimos ayer. Ellos sí son los más fregados porque ellos, ¿qué? Por tonterías que hacen los ejecutivos o los productores, pues tú siempre sales más fregado por ser parte de una producción. Pero bueno, pero el caso es de que, mira, están temblando en estos momentos muchísimos, muchísimos que se creían ya dueños de la empresa. Dueños. Pues qué pena con Godínez. Yo ya les he dicho, no se pongan la camiseta de nadie en ningún lado. Porque cuando estamos bien, todos nos quieren, nos abrazan, nos apapachan. Cuando no, un patadón en las nylon, Philip, y adiós, ni las gracias te dan. Y si pueden, te pasan a fregar todavía. Ah, y eso pasa, eso pasa en Azteca y pasa en cualquier empresa, mi George, mientras le sirves. O sea, obviamente están contigo, ¿no? Y en el momento que ya no, pues mira, pero. Te hago igual que no a usted. Sí, 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 Pedrito. Ah, qué, híjole. Pues mira, yo creo que si en verdad quieren levantar el barco, pues sí, la señora es la indicada. Yo creo que sí. Ha demostrado que tiene con quién. Mira, yo en Azteca, ¿cómo movería las piezas? Pasa a Pati Chapoy. Aquella dirija, aquella elija a quién vamos a meter, a quién vamos a sacar. Lo que decida la mujer, que tiene muy buen ojo para eso. Quiero, quito ventaneando o dejo ventaneando con el mismo nombre, como sea, pero hago un cambio de todo. Cambio de escenografía, cambio de conductores, cambio el tipo de contenido. Me voy más a las redes, a las redes sociales, a los contenidos digitales. Este, lo hago más juvenil, más ameno, más divertido, más un poquito de todo. Aunque ya no esté Pati Chapoy y les puede funcionar muy bien, borrón y cuenta nueva. Y a partir de ahí, cambiar contenidos de todo. Y ahora sí, que analicen bien qué van a meter de todos estos programas que compran las licencias y los vienen a hacer a México y ese tipo de cosas. Pero elegir bien qué meto, cómo lo meto, quién produce, que realmente sepa producirlo. Y que no empiecen a hacer lo mismo, amiguismos, fraudes y demás. Oye, que hagan lo de España, de verdad, me sorprende España. Todo el año se la viven haciendo este tipo de concursos y todo el año tienen gente talentosa, divertida, exitosa, dando rating. Un exitazo hacen. Pues sí, pero ellos dirán, pues, estamos, por ejemplo, haciendo la voz, aquí hacen la voz México, ¿no? Oye, Jorgito, ¿y a quién ve la voz México? En su momento, pues, sí, fue un suceso aquí. No, en su momento gustó. Pero, 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 ya, diario era lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Oye, tampoco. Oye, tampoco, ya, o sea, siquiera le hubieran cambiado a algo, bueno, ya le hubieran cambiado el escenario, Philip, ya, tú dirás. Ni eso, ni eso ha cambiado. La silla ya, ya sea silla roja, dices, allá están de doler las nylon, de que ya el colchón se fue a one, one, a one. No, oye, pero, pero aparte, imagínate, Laurita Suárez, ¿cómo estará? No, pues, ya cantando. Hay otra que se está tronando los dedos, porque llega Pati Chapey, y es la primerita, también, pobre. Y luego, peor, después de este, de este fracaso de, de la academia, porque es un fracaso, digan lo que digan. No fue lo que esperaban, qué pena, como diles. Así que, bueno, doña Namasté, bienvenida a su casa. Ah, y ahora ya, hermana, nomás falta que le digan. Ya, la amamos en este programa, querida hermana. Hermana Chapoy, con salsa. Angélica Palacio siempre tuvo la razón, la universidad del espectáculo. Mi hermana Palacio, si yo ya estaremos en la nueva etapa de ventaneando. Aquí, el que no cae, resbala. Perras, ¿verdad, Palacios? Comenta. Hijo. Ay, no, no, no. Del otro lado, podemos poner a la bacanal, a Gabriel Zodí. Gabrielito, querido, ¿qué nos cuentas el día de hoy? Ay, aquí el que no cae, resbala. Veamos la nota. ¿A quién más podemos poner, así que, que sea de los... A las bricias. Ay, no, cállate, que las bricias ya le escribió. No. Ya le escribió a doña Chapoy. ¿Qué, qué, qué, cómo puso? Que las buenas, las buenas nuevas lleguen pronto. Ya se ve, ya se ve, reporteando. Qué lista. Ahorita les tengo que contar algo que soñé. Ay, no. No, no, no. A mí otra vez. Ya los tengo que soñé. No, ahora no estás tú ni soñé. Ay, vaya, vaya. Ay, luego te cuento, mi Yorker, que soñé yo. Ay, Dios mío. Y se la van a creer, Filiz, lo que soñé. ¿Con quién soñé? ¿Eh? ¿Con quién? Ahora no es igual a la de la noriega. No lo es. Fíjense. Resulta que en mi sueño estoy, estoy yo, ¿no? Este, como checando unos papeles y todo eso, ¿no? Así como, quién sabe en dónde, pero estaba cheque y cheque como papeles. Bueno, pues resulta que me doy cuenta que apareció una propiedad que yo no sabía que existía, ¿no? Ah, caramba. Ay, entonces empiezo a ver en dónde está ubicada, ¿no? El tamaño del terreno, el tamaño de la construcción, no sé qué, no sé qué. Y entonces que ahí voy de madre ardiendo, agarró el carro y digo, voy para allá. ¿Cómo que existe esta propiedad? Yo no me acuerdo que existe, ¿no? Bueno. Llego a la propiedad. Tú, Filip, una cosa espectacular, enorme, enorme, blanca. O sea, así una cosa, si has de cuenta la Casa Blanca de la Gaviota, blanca, 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 altisísima. Y un jardín tremendo, así enorme, precioso, ¿no? Sería el cielo. El cielo. A lo mejor ya me estaba yendo. Bueno, y entonces hago mi coraje y digo, ¿por qué nunca me mencionó? Pero yo, o sea, yo hablando como de mi, no sé si era de mi mamá, de mi papá o de alguien, ¿no? Ah. ¿Por qué nunca me mencionaron esta casa? ¿Por qué? O sea, ¿a quién se la dejaron o a quién se la van a dar o qué pasó o cómo, no? Son millones lo que tengo aquí en una propiedad, ¿no? Dije yo, yo ya me la quería quedar. Y entonces, este, tú, Filip, que agarro y que entonces le hablo por teléfono y me contesto a una mujer. Y entonces le digo, necesito hablar contigo, ¿qué pasó? ¿Por qué me mentiste? Ay, ¿de qué te mentí? De la casa de ubicada en tal lugar y no sé qué. ¿Cómo te enteraste? Así en tragedia, ¿no? Y yo, pues ya ves, ya me enteré y ya me di cuenta que toda la vida vivía engañada. Mujeres engañadas, ¿no? Y así. Y entonces me dice, no, no, tenemos que hablar y tenemos que vernos, te voy a explicar y todo. No, 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 ya no me digas nada, sí. Y entonces me cita en la casa, tú, Filip. Y entonces ahí voy, pero con un coraje, no he entendido cuál era el coraje, pero yo llegué con un coraje, ¿no? Y entonces ya llegó y está de espaldas, tú, Filip, la mujer, ¿no? Que yo deduzco que era mi mamá, ¿no? Ah. Y entonces está así, este, como, 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 así, haciendo cosas. ¿Contando? No, con una pluma y un papel haciendo, escribiendo yo. Y entonces me acercó despacito, 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 y me ha hecho un ojo ahí. Bueno, pues no tenía más opciones, ¿no? He hecho un ojo. Bueno, medio, mi llor, medio. Bueno, yo en el sueño sí eché un ojo. Y entonces, este, veo y está dibujando la casa. Haz de cuenta como cuando hacen los planos tú, Filip. Ah, sí, sí, sí. Y entonces está así dibujando y le digo, ¿qué haces? ¿No? Ay, que brinca del susto. No, y me dice, te entrego, y me entrega un iPad, y entonces el dibujo que hizo, fíjate, como extraterrestre, el dibujo que hizo en el iPad era, era ya o como, como real, como digital, como así, como, como lo que le llaman tú, virtual. Ajá, ajá. O sea, del dibujo del papel se pasó al iPad en automático, así, a recorrer la casa, así, y que me empieza a decir, y que me empieza a decir, tiene tantas habitaciones, tiente esto, tiene esto, tantos metros de jardín, la piscina, el gimnasio, el esto, el otro, el otro, el otro, el otro, y cuesta tantos millones, me dijo. Y le dije, no puedo creer que me hayas engañado, ¿no? Yo, yo así, y me decía, y entonces volteaba, que dime, dime, y ahorita te digo, ¿qué será? No, ¿y no era la novia de Rombeto? No, ay, no, Filín, no digas tonterías. Oh, bueno, pues a lo mejor. A ver, a ver, a ver, ajá. Pero, pero yo sabía con quién estaba hablando, pero, pero, o sea, como que no, no la veía, o sea, le veía ciertas partes, pero no la veía bien. Y entonces, hermanitas, que agarra y que me dice, y, y esto, y lo otro, y tantos millones, y ya hablé con el notario, esta propiedad ya está a tu nombre. Y entonces voltea a tu fila y como en telenovela voltea así, hija mía. Y cuando voltea, ¿quién creen que era la que me estaba donando una propiedad de millones? ¿Quién? Y que me dijo, hija mía, ¿quién creen? Ni por aquí les pasa, ni por aquí, Filín. A ver, espérate, espérate. Digo, para, para, para que tú puedas ser su hija, pues no sé, este... Lelo, Popo, Popo, Lelo. Eva sería. Al día no era. Eva sería. Eva Perón, Eva Perón tampoco era. No, pues, doña Prudencia Grifel o Sarita García o quién era. Bueno, una parecida, pero no era. ¿Quién era, quién era tú? Doña Pati Chapoy. ¿Cómo te quedaste? Más bien, más bien sería tu abuela, mi yo. Pati Chapoy. Hija mía, perdóname. Y que empezamos a llorar y que nos abrazamos. ¡No! ¡Te amo, madre mía! ¡Te amo, hija mía! Así estuvimos, tú. No, 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 no. Pero yo la abrazaba a tú, Filipe, llore y llore, pero abriendo el ojo a ver la propiedad. ¡No, no, 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 no! Ahora tú, tú y en la bisoño. ¡No, no, no, no! ¡Madre, no, no, no! Y luego ya nos quedamos abrazadas y nos fuimos caminando por el jardín de la propiedad. ¡Ay, no! Pero, pero a ver, ¿cómo los sueños son tan malos, hijo? Y en eso me desperté. ¡Ay, le digo al Roca, ya me desperté, ya no nos entregaron las escrituras, mi chiclelo! ¡Hija de doña Pati, no! ¡Hija de doña Pati, tú la vida da vueltas, hermanas! Pues si un día me ven abrazada de doña Pati, pues Dios dirá, ¿por qué? Bueno, ¿quién sabe? Nos perdonamos todo, ¿verdad? Exacto, mi llor, exacto, puede pasar, pues, digo, en esta vida. Oye, oye, George, y a ver, cuando tú cuentas un sueño, ¿se hace o no se hace? No se hace. O sea, no se hace si lo cuentas. No, no, si yo no quiero ser hija de esa señora. ¡Ay, no quiero ser! ¿Te acuerdas, Filipe, que desde que terminó la presidencia Enrique Peña Nieto, se fue a vivir a España, bueno, no se fue a vivir. Salió huyendo para España, que es mejor dicho, ¿no? No le vamos a hacer al tarugo. Se fue para España, dijo, Patitas, ¿pa qué las quiero? Y vámonos, que se va para España Enrique Peña Nieto. Y entonces ya sabemos que allá ya compró dos propiedades, ¿no? Una casa enorme, preciosa, y luego un love, así, un chiquillo, dijo él, un chiquillo. Nomás porque necesito invertir no sé cuántos millones de euros para que me den mi visa de residente en España, ¿no? Bueno, entonces ya se la dieron, ya está, pues ya tienen las dos propiedades, pero él vive en la casa grande. Bueno, entonces, acuérdense que desde antes que terminara el sexenio de Enrique Peña Nieto, ¡ay, pues que ya tenía novia! ¡Ay, hijo! Pues no que estaba con Angélica Rivera, no que se llevaban muy bien y que se querían mucho, no que eran la pareja ideal, y te acuerdas que dijimos, antes de que termine el sexenio se anuncia el divorcio, lo dijimos, Tilly. Pues claro, mi George, sabían que el contrato así estaba, mi George. Sí, bueno, y así pasó. Bueno, pues acuérdate que Angélica Rivera te echó las habladas de la otra, ¿no? Echándole a Tania Ruiz Eichelman. O sea, que era la otra. ¿Para qué le hacemos al tarugo? Era la otra, porque a fin de cuentas, Angélica estaba casada oficialmente, legalmente, con este señor. Enrique Peña Nieto. Bueno, pues ya se divorcian ellos, que también los divorciaron, miren, en friega. Una de mis parientas no puede terminar de divorciarse del hombre, y ellos ya, mira, en friega. No, güey. Angélica Rivera se va a vivir a Miami. Este señor huye para España. Bueno. Y entonces se lleva a Tania Ruiz de ir y venir, de San Luis Potosí y de Polanco, allá a España. Ahí va y viene, va y viene, va y viene. Que yo no sé, yo no he terminado de entender. ¿Llevará a la niña a su hija, Tania? Porque nunca la vemos con la niña en ninguna cosa. No, 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 siempre sale solita. O sea, de hecho, si no conoces la historia, tú piensas que es una mujer soltera. Que nunca ha tenido hijos. Sí, 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 sí. Nunca acaba con ella. Nunca la veo que siquiera de espaldas que dijera, ay, ¿dónde te compras con mi baby? Algo. No. Yo no lo he visto. Pero bueno. Pero el caso es, hermanitas, ¿qué creen? Que entonces estaban, según, muy felices. Acuérdate que hasta se casó la hija de Peña Nieto Paulina y allá estuvo Tania en la boda para echar las cumbias, ¿no? Que dijo Enrique, ¿y con quién voy a bailar las de Los Ángeles Azules? No, pues yo voy. Conmigo, dice. Y ahí va, ¿no? Y se la pasaron bien a gusto en la boda y todo lo que tú quieras. Tú, Philly, pues que resulta que supuesta y alegadamente, dirían allá en los Estados Unidos, dicen que uno de los dos, uno de, no sabemos uno u otro, uno de los dos fue cachado por el otro poniendo los cuernos. Pero de manera así, explícita, para que me entiendan, de manera explícita. Esto ocurrió a penitas, ¿eh? Entonces, que estaban allá en España, de repente uno de los dos salió algo, se fue a algo o inventó algo, pero se desapareció un rato, ¿no? Cuando regresa esta persona que había salido cualquiera de los dos, encuentra a la pareja, bien a gusto, bien a gusto. Entonces, Philly, pues que empiezan los gritos, de que para eso estaba contigo, infeliz, que no sé qué, mira lo que me hiciste, y ve, y tanto que te he tolerado, que se empezaron a echar las habladas de lo que se han aguantado uno al otro, de lo que no se toleran. Porque ahí ya sabemos que eso es puro invento, puro choro, ¿no? Tomás para las apariencias. Y entonces, que bueno, que hasta le, le, se gritonearon. Y tú cuando andabas con no sé quién, ay, y tú cuando andabas en el avión presidencial, ya no te acuerdas, pancha, le dijo, le dijo Tania, ya no te acuerdas, pancha, de Eduardo, de Lalito. Ay, qué lista. Bueno, que estuvieron los gritos a todo lo que da, que de repente llamó a alguien de seguridad del fraccionamiento. Y entonces contestó el chofer, dígame, nos están avisando que hay gritos y violencia dentro de la propiedad, vamos a mandar a la Guardia Civil, que ya va para allá. Señor, señor, porque ahora ya el chofer habla esto como española también. Señor, señor, que ahí viene la Guardia Civil, a escondámonos, le dijo. Guardia Civil, ni que mis nylon, dijo Peña Nieto, me sacas a esta, porque me está gritoneando en mi casa. Mi casa, mi mansión, soy la dueña, gritó Peña Nieto, tú, Pili. Pues que agarran y que agarran tú por las espaldas a Tania Ruiz y que me la avientan para la calle. Y dijo, ay, y Tania como ella también habla como española. Que dame unas pesetas, que cómo me voy de aquí, denme un raya al metro. Dijo, nada, vete caminando, vale, que no quiero saber de ti, dijo Peña Nieto. Y ahí va la otra tú, Pili, y ahí viene la Guardia Civil. Oiga, señorita, que usted ha sido de la parte violentada en la casa de los ricos. No, no, yo no fui, es que ahí hay un problema muy grave, vayan, vayan, es el expresidente de México. Yo no lo conozco, pero dicen que tiene un problema muy grave, vayan. Y que lo manda tú, Pili, que se va. Ah, ya me voy, ya me voy. Que se pela, Tania. Tú, Pili, bueno, ¿qué crees que hizo? Pero mi pregunta es, ¿de veras no ganó nada con Enrique o cómo? Yo creo que también hay contrato ahí de por medio, ¿eh? Oye, y hay dinero, que salió del fraccionamiento, hermanitas, y que, señor, señor, precioso, señor de seguridad, y que le dijo, dígame, pues como contestando, dígame, oiga, que necesito un móvil, un móvil, ¿usted podrá ayudarme? Tengo un grave problema. Ay, 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 hay una caseta, vaya para allá, llévese unos euros, vaya, que, que no traigo un centavo, señor, soy mexicana, aunque parezca gringa. Ay, pues. Y hable como española. Y hable como española, soy de San Luis Potosí. Bueno, y tanto estuvo fregando al de pobre de seguridad que le tuvo que prestar los datos, Pili, a mandar un mensaje, y entonces que le habló una amiga, oye, preciosa, ¿os acuerdas de mí, reina hermosa? Y que le dijo, ay, pues no, no sé quién seas, no, no te conozco. Y le dijo, ay, que hemos estado en las pasarelas, preciosa, la ex de Peña Nieto. Y le dijo así, ¿no? Ay, reina hermosa, pero qué milagro que me has llamado. Ay, pero por supuesto que los recuerdo a los dos, le dijo la otra. Y que entonces le dijo a Tania, reina querida, es que tengo un pequeño problema. Dime, dime, que estamos para ayudar a nuestros paisanos, le dijo la otra. Y entonces ya que le dijo, es que acabo de tener una discusión con mi pareja y no tengo dónde dormir, dónde pasar esta noche. Entonces, ¿tú crees que me podrías recibir en tu love? Dime que sí, please, 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 dime que sí. Y que la otra le dijo, ay, querida amiga, tú sabes que mi love es tuyo, pero no tienes dinero para pagar un hotel. Ay, no, no te puedo creer, te presto, te presto, tú sabes que cuentas conmigo. Ay, no, qué pena, que ya venderé mis bragas, pero ahora quiero pasar la noche en tus brazos. Llévame a tu love. Y que entonces la amiga fue por ella, tú, Filip, a la esquina del fraccionamiento. Y se la llevó acá a dormir a love. Bueno, ya llevan como siete días. No se quiere ir esta mujer. La música que llegó para quedarse. Preciosa, que dicen que en San Luis Potosí el clima es precioso ahora mismo. Que dicen que, bueno, ahorita los quesos, las esferas y las luces están a todo lo que dan. Y la otra, ah, sí, pero me gusta más España. Yo soy española, vale, que ahora tengo que arreglar unos problemas. Y que así está Filip, y que ya no ha visto a Enrique, y Enrique no ha visto a Tania. Y que quién sabe quién fue la tercera en discontrol. O sea que, o sea que si iba ya en serio el trueno, mi George. No fue nomás así de, ándale. Pues si se corrieron uno a otro, se dijeron sus, 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 se hablaba, sus trapos, se sacaron, Filip. Uy, chala. Una cosa terrible, espantosa, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Hay que checar. Ay, Célica, ayúdanos a resolver el problema. Hay que checar si no anduvo la, este, Verástegui, ¿da qué lado, mi George, en España en esos días? Ay, sí, hay que investigar dónde andado, este, Eduardo Verástegui. Ay, Gaviota, viste, todo se paga, bien lo dijiste tú, Gaviota, todo se paga. Vamos a ver. Ay, no, no, qué rollo, dice. Oigan, pues resulta, hermanas, con que, este, fíjense nada más. Y luego dicen, ¿ustedes qué tienen que hablar de política? Oigan, pues ya se juntó la política con el espectáculo peor que antes. ¿Verdad? Digo, digo, si antes, si antes, mi George, había, ¿no? Que si doña Sasha Montenegro, que si no sé quién, no sé cuándo. Hoy, ya, es así, hazte cuenta que tú y yo somos uno mismo. Ahora, ahora sales, sales a hablar un chisme de espectáculos y tiene que ver con alguien de la política, ¿no? Así. Pues nosotros estábamos muy tranquilitos porque la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, esta señora, la misma ridícula que salió el otro día bailoteando, ¿te acuerdas? Estaba cantando la del jaguar y le hacía, jaguar. Ay, otra inventada también. Ay, no, 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 no. Yo quisiera saber si ha gobernado Campeche bien o no. No, tú, porque eso sí, para dar show, es bueno. Eso sí hay que reconocerlo. Y para el botox. Bueno, pues la gobernadora de Campeche, como trae pleito con el mentado Alejandro Moreno, que le dicen a Lito Moreno, que es no sé qué cosa del PRI, el mero mero, no sé. No, yo de esas cosas no sé bien, pero ahí traen su pleitazo desde cuando. Y les estoy poniendo en contexto para que no sepan ni de quién estamos hablando, como de otros países que no saben ni de quién estamos hablando, ¿no? Bueno, uno pertenece a un partido político, el otro pertenece a otro, ¿no? Entonces se están echando siempre las habladas. Y esta señora, Laida Sanzores, ya agarró que cada martes es el martes del jaguar, dice ella, ¿no? Porque es así, ¿no? Entonces saca grabaciones de este señor, Alito Moreno, que le dicen así, donde, bueno, ha salido hablando de cualquier cosa, Filipe. Que si el dinero de no sé qué, que si quiero comprarme el carrazo de no sé qué, que si voy a gastar en no sé qué. Pero aparte con un vocabulario que dices, ¿qué onda? No, 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 no. Finísimas personas. Así se manejan. Y no solo en la política, ¿eh? En muchas semanas. Sí, pero, pero, pero sí, está fuerte. Está fuerte como él habla. Y todavía sale, cuando le preguntaron, salió a decir y dijo, yo no me expreso así. No, 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 qué seguridad. Bueno, el caso es de que, este, ya, ¿no? Todo era sobre él, con otras gentes y otras gentes. Y bueno, pues a nosotros eso, si no nos, aquí en este programa, pues no nos incumbe. Pero vas tú a creer, Filipe, que ayer, ayer martes de jaguar, salió doña Laida Sanzores. Y mira, ahorita la van a conocer. Vamos a ver su video, el video que subió, donde habló de ciertos temas. ¿Y sabes a quién embarró ahora, tú, Filipe? No, no. Nada más ni nada menos que Adela Micha, la reina de la YouTube. Mira, vamos a ver qué dijo. Mira, a ver, pónganmela. Bueno, ponemos, es un WhatsApp de Adela Micha, que se volvió de repente muy defensora de las mujeres. De Lord Brother. De Lord Brother y todo contra mí. Yo decía, pero si Adela era tan simpática. O sea, pero de repente cambió. Pero bueno, a ver, ajá. Un cachetazo creo que le dieron. Un cachetazo, sí, a lo mejor, ¿verdad? Algo, algo pasó. Alito, necesito que me apoyes. Estoy tronando, mi gente, todos. No podemos dejar que desaparezca esta plataforma. De verdad, se ha colocado súper. Es de las únicas voces plurales. Necesitamos estos. Pélame, porfa. Estoy atento a ello, con todo. Ayúdame. No tengo pa' pagar nada. Deja, veo cómo te ayudo. Porfa, yo te ayudo a ti, como siempre. Hola, amor mío. ¿Cómo estás? Hola, princesa. Estoy desesperada. La otra semana veo. Con algo puedo ayudar. Muy complicado todo, princesa. Lo sé. Cuero, no te olvides de mí. No he tenido noticias tuyas. Y yo sí te tengo una. Tengo COVID. O sea, te valí madres. Hola, presidente. Tú muy mal conmigo, la neta. Hijo. Alito. Pélame. Ay, no, 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 no. Oigan, se imaginan a de la micha. ¿Te acuerdas, Billy, cuando salió presumiendo sus estudios? Pues no dijo que todo, todo, todo lo había generado a través de YouTube. ¿Te acuerdas? Y te acuerdas que nosotros dijimos, ay, pues, ladrón de amores. Porque, porque, pues, por más que le trabajamos nomás así tanto, tanto como para los estudios, así como Hollywood, no, 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 no sacamos la mera verdad, ¿no? Y resulta con que ella, sí, dijimos, ay, pues, todavía, todavía, sí, ¿te acuerdas que le echamos la culpa a la maestra, esta, Elvester? Que dijimos, ¿no será que es la que le está patrocinando? Y ahora nos venimos a enterar, después de cuánto tiempo, que no era Doña Elvester, que era el Alito. Pues sí, Doña Elvester está bien entretenida, ahorita, pues, mantenía. Y no, dice de que le dé a de la micha, que le dé al marido, mejor al marido, ese por lo menos, o jugo a la de la que, pues sí, oigan, hermanitas, tronándose los dedos porque ya la vieron que todavía, ay, te valí madre, amor mío, y la otra, princesa, el otro, digo, princesa. Ay, así se hablan tú, Filipe, en la política, amor mío y princesa. Amor mío, pues yo creo que sí. Amor mío, déjala, amor mío, déjala, que puede tener ella, que no tenga yo, que puede darte ella, dímelo, Alito, apóyanos. Ahora, mira, aquí, si el tal Alito tiene su dinerito y de ese dinerito le quiere invertir ahí, pues está bien, digo, también se vale, pero si está agarrando y está pellizcando del presupuesto de su partido, ahí sí ya son las tranzas, mi Jorgen. Pero, pues, según los WhatsApp, a lo mejor el Alito andaba igual tronándose los dedos porque nunca le depositó, ay, ya ves que la otra semana, mañana, pasado, oye, cuando tienes dinero le dices a la gente cuánto necesitas tanto, bueno, hay que dar, o no puedo tanto, tengo tanto, ya le depositas, ¿no? Pues si la gente te está pidiendo es porque le urge, no es para ver cuándo. Te acuerdas que el otro día les conté que Vicente Fernández Jr. andaba, este, otorgándoles parte de la, de la, ¿cómo se llama? Arena, Vicente Fernández Gómez. A sus dos hermanos, a Alejandro y a Gerardo, ¿te acuerdas que les dije? Sí. Esto ya se los está, este, entregando y no sabemos por qué, porque casualmente, bueno, pues, a ver, lo, lo, lo que te heredaron, lo que te heredaron, lo regalas, o sea, suena raro, ¿no? Bueno, pues, al parecer, lo que resulta es que están muy preocupados por la relación que tiene Vicente Fernández Jr. con Mariana González, con esta muchacha, porque dicen o piensan, por lo menos, que esta muchacha pudiera quererle bajar todo a Vicente, ¿no? Que no es amor real, diría Carla Estrada, no es amor real, y yo pienso lo mismo. Bueno, Joquito, pero, yo, yo, yo creo que esa relación ni Vicentillo se la cree, o sea, no, no. Bueno, pero la disfruta, Filip, es el que paga, manda. Sí, y está bien, o sea, pero si estás consciente de eso, está padrísimo, ¿no? Y si es un acuerdo entre ellos, está padrísimo, lo que no está padre es que él crea que en realidad sí es amor y que a lo mejor se van a casar en un futuro y a tener hijos y todo, y en realidad la muchacha, pues, quién sabe si, si eso quiera o no quiera. O sea, cuando lo hablas, perfecto, y si se entienden así, está excelente. No creo que sea el caso, pero esa relación así que tú digas. Ahora, que anduviera con el potrillo, dices, bueno, pues sí, pues se ha traído el potrillo a ese tipo de mujeres también, pero con Vicente, pues como que no coincide mucho, ¿no? Pero bueno, ellos andan felices de la vida, pero están tan preocupados que yo no sé cómo lo han hecho, no sé qué le han dicho, no sé, no sé, esa parte sí no la sabemos exactamente. Pero resulta que ahora tenemos papeles que no vamos a presentar. ¿Por qué? Porque luego nomás los agarran y los ocupan como sus grandes exclusivas, ¿verdad? Que a gusto. No, 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 aquí los tengo. Si es necesario, los sacamos, pero si no, pues ahí los tengo. Pero resulta, Filip, que tenemos documentos donde dice claramente, claramente, que Vicente Fernández Abarca, es decir, Vicente Fernández Junior, le hizo donativo a Doña Refugio Abarca, su mamá, Doña Cuquita, mejor conocida por todos como Doña Cuquita, le hizo un donativo de 32 mil, 32 mil metros cuadrados del rancho, del rancho de Tlajomulco de Zúñiga, 32 mil metros cuadrados. Bueno, tú estabas antochando por tu terreno, Filip, imagínate. Eso creo que son 300 metritos, mi George, no friegues. Y ya incluido lo de Lola. Aquí fueron 32 mil metros, que ya se los donó Vicente Fernández Junior, o Vicente Fernández Abarca, a Doña Cuquita. Le hizo el donativo, lo que se llama donativo, ¿y por qué se llama donativo? Donativo, porque es una manera de darle a alguien lo que te pertenece, o tu propiedad, o lo que sea, a cambio de no pagar impuestos, Filip, es lo más fácil, lo más sencillo, y se llama donativo, y al final, pues, es una herencia, ¿no? Entonces, como donativo lo hicieron, y esa propiedad enorme, que era de Vicente, pues, ahora ya pertenece a Doña Cuquita. ¡Guau! Con lo cual, ya están protegiendo los Fernández de esta manera, pues, el rancho de don Vicente, ¿no? Y que ande con quien quiera, y haga de su vida lo que quiera, y disfrute todo lo que quiera. Pero si en algún momento deciden casarse, juntarse, él decide darle algo, pues, que le dé de lo de ella, no de lo que era de don Vicente Fernández. Y así le están, al parecer, recogiendo todo a, todo lo que pertenecía a Vicente Fernández, se lo están recogiendo a Junior, para no ponerlo en riesgo, y que otra, no, no, Mariana, forzosamente, cualquier otra persona pudiera llegar, y como dicen, que nadie sabe para quién trabaja y quedarse como la millonaria, ¿no? Del pueblo. Pues, pues, mira, George, ¿quién sabe cómo? Ahora sí que cada familia es diferente y cada familia es distinta. Pero cuando tu padre te hereda, o tu abuelo, o tu mamá, o quien, o quien decide hacerlo, te hereda un dinerito por la razón que tú quieras. Yo creo que estás en tu derecho reclamarlo, tenerlo en tus manos, y si tú, por tu tontedad, por tu necedad, por tu enamoramiento, por lo que quieras, decides darlo a quien quieras, pues ya es bronca tuya, o sea, finalmente eso ya te corresponde a ti por derecho. Ay, no, 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 pero si puedes proteger, pues, mira lo que pasó con Don Cantinflas. Ah, no, sí. Ay, no, o sea, tú crees que es justo ya, mira, no conocemos a uno ni a otro, pero tú crees que es justo que todo lo que hizo Cantinflas, que fue una fortuna también incontable, que se le quedó a la viuda del hijo, pero alguien que ni siquiera ya alcanzó a conocer, o sea, que sabrá Dios de dónde salió, y es la mera mera de toda la, de toda la fortuna, en serio. No te daría, no te daría coraje como familiar, a mí sí, a mí sí, sinceramente. Bueno, aquí, aquí el asunto, aquí el asunto es que en el caso de Cantinflas, y qué bueno que lo citas, en el caso de Cantinflas no le tocó a ninguna de las nueras que sí tuvieron convivencia con Cantinflas, y que vieron por él, no les tocó, no les tocó a ninguno, a ninguno de los cinco nietos, no les tocó un solo peso, pero estás hablando ahora acá del caso de los Abarca, no estás hablando de los Fernández, si ya se repartió entre todos, es decir, ya dejaste cubierta a toda la familia, la viuda, los hijos, los nietos, o sea, ya están todos cubiertos, con su dinero, pues ya es bronca de él, o sea, ya sí da coraje, obviamente da coraje. Al rato ya tienes viviendo ahí a Juan de las Pitas, al enemigo, ay, no, 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 yo sí haría lo mismo, ¿quieres hacer de tu vida un papalote? Hazlo, pero a mí no me traigas ni me embarras con nadie, punto. Oigan, hermanitas, pues cambiando de tema, resulta con que, fíjate, Filip, que ya van varios días que se está hablando de Luis Miguel, no sabemos si el original, la copia 1, la copia 2, la copia 10 o la copia 20, ¿no? Pero a lo que se está hablando, independientemente a la foto reciente que subió en sus redes sociales, donde sale, pues ahora muy joven, muy diferente, muy jovial y así, muy guapetón, que, por cierto, que en realidad esa foto fue para anunciar que es uno de los artistas más, con más descargas en Spotify, ¿no? Ah, qué bueno. De todos sus temas, millones y millones y millones y millones de descargas, ¿no? O era lo que hablábamos, que de que tiene éxitos, tiene éxitos, eso es sin duda. Será la copia 10, 20, 30, 40, pero de que tiene éxitos, tiene éxitos, Luis Miguel. Que también hay otras canciones o otros temas más de la última etapa que no le han funcionado, pues también. Pero yo creo que es lo menos contra la cantidad de éxitos que ha tenido, ¿no? A lo largo de su carrera. Pero de lo que se ha hablado últimamente, primero, que andaba noviando con una, luego que ya no andaba, que andaba con otra porque la vieron con otra. Después que con las muchachas estas, con las que salió con nuevo look y nueva imagen y nuevo rostro y nueva piel y todo, ¿no? O sea, en poco tiempo han estado saliendo mujeres supuestamente alrededor de Luis Miguel. Pero lo que se convirtió en un escándalo principalmente en España es el hecho de que dicen que lo encontraron con Paloma Cuevas. Esta mujer que es guapísima, pero que ya es una señora madura, no es la clásica jovencita que trae normalmente Luis Miguel, ¿no? Entonces, este, es una mujer madura, muy importante, que fue esposa de Enrique Ponce el Torero, que se divorciaron apenas durante la pandemia, justamente se separaron, y que también fue un escándalo allá en España esta separación, porque empezaron a hablar de que Enrique Ponce le había puesto los cuernos a Paloma, ¿no? Y al final, pues sí, Enrique Ponce hasta el día de hoy tiene una relación, ¿no? Este, que ya, que ya lleva su ratito, y que pues con eso creo que quedó claro que efectivamente le puso los cuernos a Paloma Cuevas, que repito, es guapísima. Pero, lo que están diciendo es que entonces los vieron por España, que los vieron juntos, que estuvieron cenando, que luego se fueron por la catedral, que no sé qué, ahí estaban bien jovencitos. Mira, ve, 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 no más que guapísima ya. Pero jovencitositos, ¿no? Pero ella también se vio mucho, bueno, los dos, ¿eh? Se vieron mucho mejor, entre más pasó el tiempo, Filipe, mucho mejor. Pero bueno, entonces que se encontraron a Luz Miguel, este, por allá por España. Mira, mira, ve los duelos de jovencitos. No, pues sí cambiaron mucho. Cuando ya van, este, para el bodorrio ahí, bien a gusto. Mira qué, qué, qué personalidad de los dos. Ay, don Enrique. Ay, doña Paloma, ese vestidazo. ¿De dónde? Mira. Ve, no más, ve, no más. Valió bien peludo, don Enrique. Oh, oh, bueno. El caso es de que se supone, se está diciendo, se está como rumorando, que pudiera tener una relación amorosa Luis Miguel con esta Paloma Cuevas. La ex de su amigo, porque además Enrique Ponce y Luis Miguel son amigos de toda, de ahí sí, de toda la vida, porque se conocieron desde niños. Sus papás, Luisito Rey y el papá de Enrique Ponce, pues se llevaban súper bien, eran así como compadres, porque por el tema de los toros, Filip, que a Luisito Rey también le encantaba. Y entonces hizo muy buena química con el papá de Enrique. Y mientras ellos hablaban de toros y todo lo que tú quieras, Luis Miguel y Enrique, pues eran los niños que andaban por ahí jugando y haciendo y deshaciendo. Entonces es una amistad de toda la vida. Entonces ahí está el escándalo. Pero si anduviera Luis Miguel con Paloma, pues ahora sí que le bajó la novia al ex amigo, ¿no? Bueno, pero resulta que estas fotos son las que andan circulando tú, Filip, ¿no? Entonces dice ahí arriba, mira, ahí está Luis Miguel, región 4 con Paloma Cuevas. Y ahí pusieron en una página de fans de Luis Miguel, dice, Junto a Paloma Cuevas, esposa de Enrique Ponce, visitando la Catedral de Almudena en Madrid, ¿no? Así lo ponen en esta cuenta de fans de Luis Miguel. Bueno, hasta ahí dices, ah, bueno, andan ahí juntos, andan para arriba y para abajo. Pero si nos vamos hacia la parte de abajo del post, a la fecha, resulta que estas fotos, Filip, son del 2019, 16 de julio del 2019, justo cuando todavía Paloma y Enrique Ponce, así como lo dice el post, eran esposos. Y muy, y muy grandes amigos los tres, o sea, Luis Miguel, Paloma y Enrique, ¿no? Los tres. Que incluso podría sonar a que a lo mejor Enrique también estaba por ahí o Enrique tomó la foto, o sea, pudo haber sido una salida de tres, ¿no? O cuatro, porque en ese tiempo Luis Miguel andaba con esta chica, ay, ¿cómo se llamaba? Giovanna, no, 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 Giovanna no. Ay, Genoveva, creo que Genoveva, ay, su apellido, no sé si es Casanova, no, pero Genoveva, que anduvo mucho por España ya con ella, en ese tiempo andaba con ella. Entonces no dudes que andaban cuatro o andaban tres y no pudo ir Enrique, pero a lo que voy, lo de Paloma y Luis Miguel es una amistad también muy fuerte, muy, muy fuerte. Tan es así que ahora le fueron a preguntar ahí en España a Enrique Ponce, oiga, ¿qué onda con Luis Miguel? Este, ¿qué hay? Porque se dice que Luis Miguel anda con su exmujer, ¿no? Y entonces dijo él, no sé, yo hace mucho que no veo a Luis Miguel, hace mucho tiempo, hace años incluso, dijo, y es porque cuando yo decidí separarme de Paloma, fue porque él se puso del lado de Paloma. Ah, lo del mío. ¿Y qué pasa en estos casos, Philip? Pues a lo mejor te diste cuenta, a lo mejor, como le conoces historias a tu amigo, también sabes de lo que hace y pues tampoco le vas a dar el lado, nomás así porque sí, o puede ser que le caiga mejor Paloma, o puede ser que Paloma sí le contó toda la verdad y el otro no. Pueden ser mil cosas, pero lo que según Enrique Ponce dijo, pues se puso del lado de Paloma en 2010, finales del 2019, principios del 20, que es cuando ellos ya empiezan a tomar en serio la separación, Philip. Entonces, a lo que vamos, primero, se circulan unas fotos viejas que no tienen nada que ver con un romance actual, y segundo, pues que la misma posibilidad hay de que puedas salir con alguien que es tu amigo o tu amiga y salir como amigo si no pasa nada. ¿A que porque ya sales a cenar con alguien, forzosamente tienes una relación? ¡Ay, no la freguen! Ya también esa jalada que... Bueno, y mira, y a final de cuentas, si ahorita, ¿no? En este 2022, ya está separada, finalmente esta muchacha ya está divorciada, pues ¿cuál sería el problema? Pues ok, fue mujer de tu amigo, pero ya no lo es. Pero además tampoco es ni siquiera el tipo de mujer que le gusta a Luis Miguel, y menos en esta etapa de su vida. Cuando estaba jovencito, le gustaban las mujeres mayores. Bueno, tan es así que anduvo con Lucía Méndez, ¿no? Era más grande que él, pero le gustaban las mujeres. Ya vimos el cambio, ya creció Luis Miguel, ahora agarra pura muchachita, pura veinteañera, ¿no? Pero, güeras espectaculares, tipo modelo y así. ¿Qué digo? En belleza, pues Paloma Cuevas no le pide nada a nadie. Pero ya no tiene la edad de una muchachita, ya es una señora hecha y derecha, una empresaria, ¿no? Guapísima. Pero yo creo que ni siquiera llega a ser el tipo de Luis Miguel, no lo sé. Pero, este, por lo menos lo que ha circulado últimamente, ya nomás están inventando, porque nada tiene que ver esas fotos tan más viejas que yo. Ay, no, no, no. Ay, no, ¿cómo inventan? Bueno, señor, le gusta que le guste. Pero no lo vayan a hacer como la Plaza de las Estrellas, mi George, que al principio, pues, sí estaban llevando gente, pues, acá, ¿no? Como muy importante. Oye, hoy ya llevan a todo mundo, mi George. No vayan a acabar. No, no, para empezar acaban a ser poquitos. O sea, poquitos porque no, pues, no es tan grande ni hay tanto, ¿no? Pero, pero hasta donde yo sé, pudiéramos pensar después de Silvia Pinal en una María Victoria. Ignacio López Tarso. En un López Tarso. En un López Tarso. Y, ay, tenía otro nombre. En una, este, sí, doña Elsa Aguirre, también. Doña Elsa Aguirre, exactamente. Que pudieran ser los siguientes. Pero, bueno, finalmente esa decisión la tomará la empresa y ellos decidirán a quién. Pero los nombres sonan bastante bien, Filip. Gente muy digna de presentar, de que tenga ahí un lugar y un recuerdo muy, muy, muy importante. Así que, bueno, hermanita. Vamos a hacer uno nosotros. Mi George, y que sea Foro La Gigi, Foro La Carvajal. No, estaría bueno también. Mejor un área de maquillaje. Maquillaje y callado La Gigi. Sí, a mí cuando me quieran hacer un homenaje, hermanita, es que sea un salón de belleza. Ay, qué chiquitito. A mí nada de que Foros ni nada de esas cosas. Yo qué. Ah, bueno. No, no, no. Eso está bien, entonces. Felicidades, doña Silvia Pinal, bien merecido. Y, bueno, antes de terminar, porque ya se nos fue el tiempo. ¿Quién sabe cuánto tiempo ya llevamos a mí y a hablar? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pero ya somos más de 26 mil. Muchísimas gracias. Oigan, fíjense, ahí les va. Pues ya con todo este tema que desde la semana pasada empezó a hablarse todo de lo que tenía que ver con la inclusión, con la comunidad gay, con LGBTQQQQQQQQ y todo lo que implica. Bueno, pues todos los programas hablaban del tema como si de veras todos apoyaran, ¿no? Ya sabes, inventadas. Pero bueno, y resulta que Netas Divinas, justamente que se hace ahí en la XCW. Ah, sí, cierto. Netas Divinas hizo un programa especial sobre la comunidad gay, ¿no? Y estuvieron hablando de ese tema, pues todas las conductoras. Bueno, y ya ves, no sé si has visto, Filip, que como, no sé si le dicen la productora o no sé cómo le dicen, pero hay una voz en off que les habla. Ah, que por cierto, la voz en off es muy bonita, muy, muy a gusto, muy, muy, como muy suavecita, ¿no? No sé, que no me acuerdo cómo le dicen, pero, pero ella les habla y les hace preguntas. Bueno, me gusta más ella que las que están ahí, la mera verdad, ¿no? Ya la deberían dejar sola y que haga su programa. Bueno, y entonces se empieza a hacerles preguntas a cada una, ¿no? Y ya cada una va contestando. Y entonces, casualmente, hermanitas, casualmente llega Galilea Montijo, ¿no? Y esta mujer, voz en off, de netas divina, le dice a Galilea Montijo, que se los vamos a subir al ratito a las redes para que vean que lo que estoy diciendo no es chorro, es real, ¿no? Este, y le dice a Galilea Montijo, Galilea, hace cuenta como la de la de la casa de los famosos, ¿no? La jefa hace cuenta, así habla. Galilea, ¿te has enamorado o te enamorarías alguna vez de una mujer? Así me quedé yo como tú, Filipe, así me quedé, porque dije, ya va a hablar de Maca, ya, ¿no? Ahí está el pretexto. Era su momento, sí. Pues ahí estaba el pretexto perfecto, ¿no? Bueno, y entonces, ¿ustedes qué creen que haya dicho Galilea? ¿Tú qué crees que haya dicho Galilea si le dicen, te has enamorado o te enamorarías de una mujer? Dijo que no, porque, acuérdate que eso fue lo que dijo en hoy. No, 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 yo respeto, yo todo, pero no, eso no, 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 a mí no se me da, ¿cómo creen? Este, inventan, eso fue lo que dijo en hoy, ¿no? Igual que Verónica Castro cuando dijo que en esta vida no se enamoraba de ninguna mujer y vivió cinco años y medio con Yolanda Andrade. Y ahora con la otra. Ay, no, ¿qué inventabas, no? Acéptense, chihuahua, no pasa nada. Bueno, pues resulta tú, Filipe, fíjate, nada más. Que dijo Galilea Montijo. Dijo, sí, 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 ¿por qué no? Claro que me enamoraría de una mujer, a mí no me importa. Dijo, Galilea Montijo, soy heteroflexible. Y no lo dijo bromeando, no lo dijo corriéndose, no lo dijo seria. Soy heteroflexible y sí me enamoraría de alguna mujer, si en algún momento se me da. Dijo, pero en este momento no estoy enamorada de ninguna mujer. Que ahí también a mí como que no me cuadra, no me termina de cuadrar, porque hay rumores de alguien de allá de Los Ángeles, Galilea. No te haga, reina. Ah, ya, aparte de Maca, ahorita, ahorita. No, pues Maca ya fue, acuérdate que Maca según ya hasta se iba a casar y ya no se casó. No, pero hay rumores, se dice, ¿no? Se dice y se rumora que hay otra mujer en la vida de Galilea Montijo de Los Ángeles, una güerita muy bonita, que aparte hace ejercicio como loca, ¿no? De hecho tiene un lugar, un, pues era como un spa o gimnasio, no sé qué. Es que no es un gimnasio, es de esto que dan como ejercicios ya de los que dan ahora entre yoga, con pilates, con no sé qué. Así unas cosas muy raras, pero que son muy efectivas. Ay, no tiene unos brazotes la chica esta. Pero no creas, no, no creas que como Vanessa Guzmán, o sea, no. Me refiero, o sea, se ve que hace muchísimo ejercicio, ¿no? Muchísimo. Pero se sigue viendo. Pero muy femenina. Femenina, haz de cuenta, hay como quien te, entre maca, bueno, no, se ve más femenina que maca. Pero, pero imagínate una mujer entre maca y, 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 ¿cómo se llama la, la de Mecano? Esta Ana Torroja. Una, ya ves que Ana Torroja cuando era jovencita que salía en Mecano también estaba bien marcada del cuerpo. Oye, el cuerpazo de Ana Torroja siendo chaparrita, mira, estaba pero bien fibrada. Estás de cuenta, el, hay el rumor que a mí me llegó, tiene que ver con una mujer güerita, muy moderna, muy fashion, este, con un cuerpazo así de gimnasio, muy así, muy femenina. Pero entre maca, entre Ana Torroja, una, una unión, pero en güera. De Los Ángeles. No, está güera. Es lo que yo sé. Yo no sé si sea verdad o mentira. Ahora va a decir Galilá que es pura mentira mía. Pero primero dijo que no y ahora Ria resultó heteroflexible. Ay, qué lista. Al rato ya va a anunciar su boda. Qué bueno que lo anuncie, pero que no le diga mentiroso. Pero también, Corjito, está bien, no hay ningún problema que lo haga. Pero entonces, ¿por qué cuando le preguntaron sale y se espanta y se enoja y hace corajes? Por eso te digo, por mí que lo haga estaría padrísimo, estaría increíble, ¿no? Y seguramente sería una bomba mundial su, su, su nota, su boda. Pero que no me diga mentiroso, Filipe, igual que maca. Ay, ¿para qué me dicen mentiroso si saben que lo que estoy diciendo es real? Lo saben, lo saben las dos. Y todavía maca también se enojó. Ay, mira qué lista está la chismosa y la arhuendera y la, y la, esta soy yo, la del opión. Pero también, la que filtraba todo era maca que ni se haga, ¿eh? Porque bien, bien, bien que quería. Pero a mí no me lo dijo maca. No, 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 no. Pero todos nos enteramos desde hace mucho tiempo. Pues sí, pues si bien que le, o sea, ella lo que quería es, miren, el viejo no, no que traigo. Porque lo que sea de cada quien, pues si entrara a Galilea, no cualquiera. Pues andaba con Galilea Montija, no son enchiladas, no cualquiera. Cualquiera, no cualquiera, pues sí. Pero bueno, hermanita, nomás eso les iba a contar. Vamos a leer. Mira a los chiquititos, qué hermosos están. Qué lindos. ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde? Caray. Oigan, por favor, tengan más. Yo sé, o sea, a las personas que amamos a los animales, estoy segura que esta persona, propietaria de estos cachorros, este, los quiere, pero no los puedes dejar, no los puedes dejar así. Entonces están aquí los oficiales buscando, gracias oficiales, al perpetuario de, de, mira, están mortificados y tienen calor. Sí, están preocupados. Oiga, oiga, ¿cuál es el plan? Esperar a que llegue el dueño o qué? Ajá, vamos a tratar de localizar al dueño para que venga y... Oiga, ¿y con la flaca no se puede saber quién es? ¿O qué onda? No, no, no. La flaca no se puede. ¿No? Ay, oigan, por favor, no déjenme a los perritos así, se los suplicamos, todos los que amamos a los animales. Mira, hasta está preocupada. Mi amor, ¿dónde está tu mamá? No, 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 no. Se enoja, ¿no? La oficial le llamó la atención, le dijo que por favor no dejara ir y aparte se enoja. ¿Ve? Señora. Mal. Señora, no haga eso. Está mal. De verdad, no haga eso. Pero, ¿por qué se enoja? Dale, cuanta piña. Te lo digo de corazón. Sé que quieres a tus perros, pero no hagas eso. Es mal, mira, hasta te sanaste mal. Ojalá que se le ponen a echar la viata. ¿Tú eres policía, saben, no? Señora. Ponte cubrebocas. Póngaselo usted también. Pues póngaselo usted también en cubrebocas. Pues todo tanto acá adelante, ¿no? Pues no está ahí adelante porque tengo. Sí, ahí está, tengo toda la gente. Por favor, aquí adelante. ¿Y la qué? Bueno, no se va a llevar desde la moto. Mira, ahí están sus placas. No se acerquen a esa señora. Qué mal ejemplo le está dando a sus hijos. Viste que los niños no te acerques a los policías. Y yo siempre lo voy a decir porque mi compañera no lo sabe. Que la manera en que ella pues nos habló. ¿No? Es que le doy la recomendación. Quiero aguantar un saludo a mis hermanas. En shock. Mira, Amanda. ¿Cuál es la cámara? Esta. 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 Esta.